Muy buena gente, ¿cómo andan? Esta vez vamos a estar haciendo un video más de lo mismo, como siempre digo Pero bueno, ya me lo quiero sacar de encima Quiero que ustedes sepan también, porque también esto es como media contra el reloj La idea es que ustedes sepan, como siempre Si vale la pena comprar las cajas Si realmente hace falta comprar las cajas por una sola cosa Si hace falta comprar las cajas por todo lo que trae Si por ahí conviene hacer un poquito más de free to play De ahorrarse algunos pesos, dólares, lo que sea para el día de mañana Y comprar algo más adelante que pueda llegar a salir Bueno, en fin, la idea de estos videos es más que nada para que lo vean de otro lado Y no siempre lo mismo, que en realidad termina siempre siendo lo mismo Pero bueno, vamos a abrir las cajitas que nos dio Wargaming Que bueno, aprovecho a agradecerle a Wargaming Muchísimas gracias por las cajitas Se aprecia muchísimo, paréntesis En realidad no es que te las regalan, sino que vos tenés un contrato Bueno, cuestión Nos dieron 300 cajitas para que veamos Recuerden que las cajas siguen siendo todo lo mismo A las 50 cajas te garantizan un tanque De los cuales, dentro de esos tanques Siempre van a priorizar los que no tenés En este caso, si no viste el video de los tanques nuevos Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción Para que lo vayas a ver Pero son dos tanques nuevos Todos los demás siguen siendo viejos Yo de los viejos, si no me equivoco, tengo todos Sí, estaba pensando en Bulldog Pero creo que sí, también lo tengo Porque era el chino Y yo el Bulldog chino Sí, lo tengo El que no tenía era el alemán Porque me pareció más de lo mismo Pero el chino sí lo tengo Después, todo lo demás lo tengo O sea, quiere decir que si me tocan cualquiera de estos tanques Y si mi memoria no me falla Me deberían dar la recompensa en equivalencia de oro Así que no sé cuánto es que vale cada uno De todo lo que estaba ahí Creo que el que más valía era el 56TP Que era un tanque que no recomendaba también Bueno, está todo analizado en esos dos videos Que están acá abajo en la descripción Para que lo vayan a ver más en profunda No quiero hacerla tan larga Vamos a abrir las cajas Porque esto tarda Y básicamente tarda bastante Así que directamente vamos a abrir las cajas Para que ustedes tengan una noción De qué es lo que pueda llegar a tocar No sé, en 20 cajas 50 cajas Lo que sea Recuerden que estas cajas no dan oro Dan algunas cosas que como digo Ya las analicé Para que no se haga tan largo No dan oro O sea, siempre las de navidad Van a ser la prioridad Por el momento Pero recordemos de que había 10 tanques Yo de los 10 tanques tengo 8 O sea, de esos 8 Me pueden dar el equivalente en oro De esos tanques Y ahí sí estaría ganando oro Yo empecé con 165.000 de oro Que ya lo voy tirando Porque ya no sé en qué me va a gastar Pero bueno, más allá de eso Veamos qué nos puede tocar en estas 300 cajitas Para que ustedes tengan una idea Y de paso, como siempre digo Vayan diciendo acá abajo en los comentarios Vayan diciendo acá en el chat En vivo Yo los voy leyendo A medida que vayan escribiendo Digan así ¿Qué opinan de las cajas? Si esto realmente soy el único Que lo piensa de Che, basta de cajas Bueno, bueno Ya podríamos empezar a frenar un poquito las cajas Pues basta de cajas O si ustedes dicen No, mirá, sabés que A mí me encanta comprar cajas No importa si los tanques son nuevos, viejos A mí me gusta comprar cajas Me gusta porque es algo que Que sé ya No sé Revive el juego Bueno En mi caso particular No me cambia absolutamente nada Ya la aguja directamente Ni se mueve lo que es las cajas Las que me siguen moviendo Son las de navidad Pero es como que Las demás cajas Es como que Wargaming te dice Bueno gente Van a venir cajas Y vos cuando ya le des cajas Decís La puta madre ¿Cómo le digo a la gente Que otra vez van a venir cajas? Lo mismo Y que encima No sé No te dan oro Viste Que vos decís Bueno Si me dan oro las cajas Dentro de todo Me equipara bien Bueno En fin Vamos a ver que nos dan las cajas Esto va a tardar un montón Así que creo que le voy a sacar la animación Porque si no No terminaba más Bien Un día de cuenta premium Perfecto Reservas Componentes Bien Un día de cuenta premium Ok Vamos a ir sacando una Voy a ir sacando yo una conclusión Ya sea Si soy un jugador Recién empezado Uno intermedio Y como estoy ahora Que ya estoy Hiper avanzado Y recontra Hiper mega Estabilizado en todo O sea Hay cosas que directamente Ni me van a mover el avispero Como que se dice Y otras cosas que directamente Si me van a influir Si así que lo voy a ver Desde los tres puntos de vista En el caso de que vos quieras comprar Cajas Ok Nos quedan 39 cajas Y supuestamente Debe venir Uno de los tanques nuevos Porque recuerden que siempre Prioriza Los tanques nuevos Que paréntesis Si no viste los videos anteriores Te los resumo El Nemesis Me gustó un poquito más Que el otro Que el AA No me preguntes por qué Pero yo Mi humilde opinión De jugadores El otro tiene más daño Puedes llegar a sacar más crédito Y te puedes llegar a divertir más El otro es más de lo mismo Básicamente por eso Así que Tampoco me mueve la aguja Los dos tanques nuevos Y vamos a decir que Bueno Las cajas son más de lo mismo Y no sé qué Pero los tanques son interesantes De banco Bien Y aparte No tengo ni idea De lo que debe estar Una caja Hoy en día En Argentina Particularmente Ni en otros países Menos Pero no tengo ni idea De cuánto debe estar No sé 50 cajas en Argentina No tengo ni idea Así que Me imagino que está carísimo Y si a eso le sumas Que no La gran cosa Pero bueno Bueno Vamos a ir Yo voy a ir A cada 50 cajas Voy a ir dando mi opinión De lo que es Los tipos de jugadores Para que se den una idea A ver si digo Uy mirá Me compré 50 cajas Y vale la pena Bueno Te la voy a ir diciendo Para que sepas Reserva de créditos Ok Y créditos Bueno Los créditos no vienen mal Libros Reservas Cuenta premium Perfecto Más reservas Más libros Más libros Más reservas Más reservas Se bubeó un poquito Bien Ahí tenemos un comandante Esto no viene mal 50 mil créditos Y un día cuenta premium El comandante nunca viene mal Tripulante en realidad Porque creo que no es comandante Bueno Tenemos más cuenta premium Más reservas Más reservas Las reservas de créditos Creo que nunca vienen mal Las otras Como que Me da lo mismo Pero la de créditos Nunca vienen mal Más Hoy en día Que la economía Es una cagada Bueno Otro tripulante Perfecto Bien Más cuenta premium Libros Los libros Tampoco vienen mal Los libros Creo que es una Es una ganancia De tiempo gigante Porque vos tenés Cinco libros Y avanzás Quizás Hasta incluso Una habilidad O una y media Dependiendo Es bastante De los libros Van como más los libros Que la cuenta premium Con eso te voy a todo Bien 12 cajas 11 cajas 50 mil créditos Bien Reservas Todas de 50% Esto yo lo he dicho En todas las cajas Que ganan Habidas Y por haber Yo lo vivo Respetando No pongas Ya que las cajas Son wow Supuestamente Y es un evento Particular No me pongas Que las reservas En las cajas Sean de 50% Poneme que sean de 100 Ya que me las estás Cobrando Me parece a mi O sea De última reducirlas No me pongas Porque ahora La realidad es que En cuantas cajas Vamos Nos quedan 8 cajas Y ya vamos 50 cajas Y literalmente Me pusiste Varias reservas Que no me quejo Pero todas de 50% Se supone que si las estoy pagando Poneme alguna de 100 No te digo todas Pero alguna de 100 Me podes poner Y no se volvería Pay to win Me parece Me parece Pero bueno Son todas opiniones Particulares mías Y ustedes Si lo quieren decir Acá abajo En los comentarios Sin problema Ves Más reservas Más Y más Y más Bien Libros Reservas Reservas Estaría bueno Una de las 10 que me dieron De 100 No estaría mal Bien Una caja más Y me toca un tanque Nemesis O El AA Cualquiera de los dos puede ser Los dos me van a tocar seguro Porque recuerden que a las 50 te toca Ya después empezamos a repetir Y ahí es lo más interesante Porque hay que ver Cuál Repito A ver cuál es la cantidad de oro Que me pueden llegar a dar Bien Un tanque A ver Ah me cagó Me tocó este tanque Que no lo tengo Bueno entonces Este tanque era El que yo tenía en mente Se acuerdan que yo dije El chino No sé qué Bueno al parecer no era el chino Era este Me recagó Porque este yo lo tenía Y lo vendí Este me había tocado una vez En el mercado negro Y lo vendí Porque me pareció una cagada No una cagada en sí Como el tanque Sino que no es mi estilo de juego Y hay ligeros mejores Me parece Entonces este Me parece que lo vendí Bueno como un idiota Y me tocó Bueno no importa Tenés un tanque menos Que no puedo repetir Pero no importa 50 cajas Paréntesis Damos la opinión rápido Y pasamos a las otras Si soy un jugador Que recién empieza a jugar Estoy hablando de recién empieza a jugar Más o menos sería Desde Cero partidas Obviamente Hasta más o menos Unas 7000 partidas Las cajas hasta ahora No me quejo Porque me dieron libros Me dieron un tanque Me dieron Reservas Y tripulantes Perfecto Me estabiliza Perfecto Para encaminar A la rama que yo quiera Al tanque que yo quiera Tenés un premium Tenés reservas Podés sentarte a jugar Sin problemas Jugador intermedio Bueno no me convencieron Tanto las cajas La verdad O sea Podría haber esperado Un poquito mejor Ya tengo reservas Tengo un tanque premium Más o menos Estoy estable Hay algunas cosas Que no me terminaron de cerrar Jugador experimentado Ya retirado Yo No me gustaron Nada No me dio nada Que me conforma O sea Todo lo que me dieron Es para seguir más estable Lo que ya estoy Y entonces no las compraría Si Bien Vamos a ver Ponerle Hacer la cuenta Que te compraste 100 cajas Tenés que tener Mucha guita Pero se dé cuenta Que te compraste 100 cajas Bien Un día de cuenta premium Perfecto Más Reservas Y créditos Reservas Componentes Bien Libros Reservas Wargaming lo que te está diciendo Te pone la mano acá en la espalda Y te dice Che ¿Tenés horas Para jugar en mi juego? Yo como No, no tengo tiempo Por eso estas cosas No me sirven tanto No me quejo Pero no me sirven tanto Preferiría otras cosas Tengo la verdad Preferiría que en verde No sé Una reserva de experiencia Que te dieran Tiro una Cualquiera No sé 5.000 de experiencia libre Porque la experiencia libre Por ejemplo Esa En vez de esa reserva Que me den 5.000 de experiencia libre Entonces no me estás obligando a jugar Me estás dando recursos Pero no me estás obligando a jugar Y los recursos Yo veo que hago después Bien Esto lo odio Esto creo que es lo peor Creo que estamos todos de acuerdo Uno que me diga que Le gusta esto Y soy capaz de bañarlo de canal No, mentira Pero en serio Creo que nadie Le gusta esto en una caja Tipo No me jodas Encima te dan 3 Bueno Libros Reservas Perfecto Libros Reservas Calcomanías Día de cuenta premium Componentes Un camo A ver si está bueno No me quejo No me quejo Una en 70 cajas Tres reservas de créditos Perfecto Bien No me quejo Seguimos Estable Seguimos Seguimos Wargaming En el oído Y me dice Vas a jugar Te vas a sentar A jugar Y yo como No A puta Bueno 100.000 créditos Más reservas Más reservas Más libros Más reservas Más créditos Créditos Te digo la verdad Hasta ahora Veo Que me van dando Bastantes créditos No se cuanto exactamente Creo que tenía 10 millones Yo una cosa así Más o menos Estimo delativo Porque no me fijé Un camuflaje Bueno Ahí está Mirá No me tocó En la caja garantizada Pero me tocó El AA Bueno El AA Es el tanque nuevo Yo te digo La verdad Quieren que sea Lo más sincero posible Después de haberlo jugado En la cuenta de prensa Donde todo está power Y no se que No me terminó de convencer ahí Imaginate cuando me empiece a jugar yo Lo voy a jugar No digo que no Lo voy a jugar Pero no creo que lo juegue Para sacar créditos O sea Debe tener las dos configuraciones La PCDR Para ver si me toca No se Contra tier 8 Ahí Y algunos tier 7 Y bueno Si justo te cruza un T29 Justo te cruza un progeto No se Un burra Un IC3 lateral Y tenés la intuición Vamos Vamos con la PCDR Y vamos a ver Cuántos créditos da Pero si no Full hit Porque la hit no es mala En tema de velocidad Y penetración Y dentro de todo Eso se puede sacar provecho Pero que se yo Dentro de todo No me parece un mal Un mal tanque Bien Vamos otra vez Esto son los cosos Mira Pero me saca alcomanía Boludo Yo te la estoy pagando Supuestamente Bueno 50.000 créditos Más componentes Reservas Hay muchas reservas de créditos Que insisto No me quejo Pero en vez de que me pongas En 10 cajas 7 reservas de créditos En 10 cajas Poneme 2 Reservas de créditos Es mucho menor Pero que sean de 100% No sé Opinión personal Bueno Un tripulante más Y más reservas de créditos Bien Acá creo que está La parte de wargaming Que dice Che no se quejen No se quejen Lloran por todo Dice wargaming Yo les doy reservas de crédito Y ustedes lloran De que ya no tenemos Reservas de 200% De reservas de 300% No lloren Dejen de quejarse Es tipo No pero no estoy llorando Por eso Estoy llorando Porque las reservas Son una cagada Y la economía Es una cagada Estamos todos de acuerdo Que las reservas Te las dan en la caja Eso es indiscutible Pero no me sirven De 50% hoy ¿Entendés? Ahí está el punto Me parece Bueno Más reservas Más reservas Más reservas Ok Más reservas Bueno Más reservas Y créditos Ok Libros Reservas Yo te juro Se lo digo de verdad Yo llego a comprar Estas cajas Y me toca esto Y te juro Que son la decepción Absoluta Boludo No te dan Nada Creo que vamos A estar todos de acuerdo Pero bueno Que se yo Para que ustedes sepan Un poco más Reservas de créditos Pensé que me había tocado Algo interesante Porque se había trovado Un poco Libros Componentes Calcomanías Reservas Literalmente Estas cajas Se llaman Sentate a jugar Posta Las cajas Sentate a jugar Bueno Igual Todas las cajas Que no sean las de navidad Y creo que las de la guaflera Porque la guaflera Son cajas medio Como particulares También Top 1 navidad Top 2 Guaflera Y después vienen todas las otras Para mí Y todas las otras Son iguales O sea Son estas cosas Que voy a decir No me sirve nada Salvo las reservas Que me dan 3 mil millones Pero que encima Las reservas en sí No me sirven Bueno Acá llegamos a las Me queda Una más Ahí está Acá llegamos a las 100 cajas Suponete que Vamos a hacer otra vez El mismo Cierre Jugador Jugador Que recién empieza Jugador intermedio Y cuche Jugador que recién empieza Bueno Uff Que buenas cajas Tengo créditos Tengo libros Tengo tripulantes Tengo dos tanques premium Ya Dentro de todo Tengo cuenta premium No sé cuánto trae No sé Ponele 15 días Una cosa así Tengo 15 días para jugar Tengo reservas para jugar Puedo ir por la rama Que me han recomendado Y la rama que me gusta a mí Estoy bastante equipado No sé cuánto las pagué No tengo ni idea Pero tengo Tengo para jugar Tengo para equiparme Bastante bien Hasta ahora con 100 cajas Me costó Pero bueno Puedo jugar tranquilamente Jugar intermedio Bueno Yo creo que ya tenía cuenta premium Ya tenía un mes de cuenta premium Ya tengo reservas Nunca vienen mal Que se yo No me quejo que me vengan reservas De todo tipo Tengo dos tanques premium Que bueno Puedo tenerlos O puede que no Y dentro de todo Tengo créditos Bueno Es como que estoy ahí Ya con un poquito Del empujón Para seguir Y comprarme el tier 9 Que lo deje pasar Comprarme el tier 10 Y avanzar lo que me queda De la última raba Perfecto Cuche De lo que está acá No me sirve nada Porque ya tengo todo Básicamente No me cambia absolutamente Nada Las cosas que me han dado El único que me cambia Es el nuevo tanque Que encima no me llama la atención Pero todo lo demás Es como que va sumando Vas tirando una monedita Más al frasco Vas tirando un día De cuenta premium más Vas sumando libros Vas sumando esto O sea Es como que Para qué compré las cajas Si es todo lo mismo O sea Entre tener Todo lo que ya tengo Y sumarle un poquito más Para eso me quedo Con lo que tengo Bien Vamos ya por las 200 cajas Vamos a ver que onda Primer equipamiento Que me da Banco Banco Pero el primero En 100 cajas Más créditos Y más reserva de créditos Más reserva de créditos Bueno Que se yo A largo plazo Por ahí terminan serviendo Porque te dan 100 reservas de créditos Y no me quejo Pero bueno Son 100 reservas de créditos Más reservas de créditos Más reservas Bien Reservas Es bueno Cajas Sentate a jugar Claramente Más reservas Más reservas Aparte boludo Pero para Yo lo que no entiendo Es como te van a tocar En una sola caja Una reserva Boludo Es lo más triste que hay Entiendo que es Insisto Que lo veo del lado chistoso Las cajas se trata a jugar Pero no Puedes dar en una caja Una reserva ¿Entendés? Dame una reserva Un día de cuenta premium Y no sé 10.000 créditos Hacémela un poquito más Disfrazámela un poco más A la caja Que se yo Bueno Nemesis Bien En 110 cajas Ya me tocó El Nemesis Y los dos O sea los dos tanques nuevos A partir de ahora Todos los que me puedan llegar a tocar Son viejos Pueden repetirse estos Pero como que son Menores las chances Bueno Me tocó el Nemesis Este lo voy a jugar un poquito más Por ahí lo equipe con morado Y fucsia Que es lo que seguramente Termine de hacer Porque es lo que Más o menos Lo va a acercar A un tanque usado Hoy en día El otro Lo podés jugar Con equipamientos básicos Porque tiene más cadencia Movilidad y depresión Este tiene depresión nomás No tiene ni movilidad Ni cadencia Entonces se le va a complicar Un poquito más Pero bueno Dentro de los dos El que más esperaba Por así decirlo Bien Un día de cuenta premium Ok 50.000 créditos Y más reservas Más días de cuenta premium Aparte te dan un día Viste Tipo Hoy Sentate a jugar hoy Y tipo No abrís una caja más No te sentás a jugar mañana Es como Ni siquiera te dan 7 días 3 días Como para que más o menos Sea más compensado Que se yo No se Son opiniones mías igual Yo te digo la verdad Porque yo viví Todas las épocas Todas las épocas De las cajas La época que No había un carajo Que te garantizara nada O sea vos podías comprar Mi caja Mil cajas Y no te tocaba nada La época donde ya empezaron A garantizarte Y las tenías que pagar Y la época que Ya te garantizaban Las 50 Pero había 50 tanques nuevos Entonces vos tenías que Comprarte Mil millones de cajas Para que te garantice Todos los tanques Un quilombo Y ahora es la época de CC Donde están todas las cajas De Navidad Que te la da Wargaming Con contenido Y no se que Las épocas estas Donde los tanques Empiezan a venir garantizados Pero es como que son Dos tanques nuevos Nomás Entonces ya tenés Comparte si o si 100 Y las cajas No te traen un carajo A menos que sean de Navidad Es como Bueno Otro camo El mismo camo Bueno no me quejo Porque entre todo el camo Está bueno Más reservas Y libros Más reservas Bien Más reservas Más reservas Y créditos Los créditos Creo que banco Más que las reservas Te digo No se si estoy diciendo Cualque pelotudez Pero banco más Los créditos Que las reservas Porque son 50 garantizados La reserva En una hora Yo hice el otro día Un meme Activas una reserva De una hora Y por ahí jugas Una partida Y ya te das cuenta Que es una cagada El día de hoy Jugas otra Un equipo de mierda Te vas a la mierda Y la reserva Quedó tirada ahí Y no ganaste Ni 100.000 créditos Bueno Más créditos Más reservas Más reservas Este por 3 Un día de cuenta premium 50 No me quejo Que se yo Más reservas Puedo decir En una Puedo decir En una caja Que no haya reservas Hasta le estoy diciendo Más reservas En todo Más créditos Más libros Más reservas Y Un camo Es esto Camuflaje Ese camo Estaba bueno Más reservas Y libros Más reservas Ahora con los libros Que me están dando Voy a salir Le voy a poner los libros A los tanques Que casi nunca uso Se los voy a poner Y van a salir Full Full Tripulaciones Porque entre eso Más todas las reservas Que me están dando Literalmente voy a entrar A jugar Solo una partida Con el El Bliscahuica Y voy a activar Una reserva Va a ir toda la experiencia Ahí Más todos los libros Y chao O sea Acá voy a tener Los tanques más equipados Que era lo que yo decía Cada 100 cajas Como lo ve cada jugador A medida que tiene Cierta cantidad de partidas Por supuesto Reservas de créditos 50 mil Ok Un día de cuenta premium Y un libro ¿El libro de China este? Si El libro de China Bueno En China ya Hay un par de tanques Que los necesito también Los libros Más reservas Más reservas Mirá Ahí me tocó La compensación de uno ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me dice acá Acá El 56TP Este creo que era El que yo tenía entendido Que era el que más valía De todos Creo No sé si me estoy olvidando De alguno Pero este es el que más valía Bueno 56TP No está tan mal Hasta ahora vamos abriendo Casi 143 cajas Bueno No está tan mal O sea Dentro de todo 143 cajas Que me toquen 3 tanques De los cuales ya me tocaron Los 2 No 4 tanques Me tocó El Bulldog Los 2 nuevos Y este 4 tanques En 150 cajas Bueno No está tan mal Este tanque igual No me gusta Ni para créditos Ni para estadísticas Lo tengo Porque era uno De los que me faltaba Y bueno Como tengo oro al pedo Como dije al principio Del video Ya es como que no sé En qué carajo De gastarlo Así que me lo compré Pero no lo recomiendo Este tanque Bueno Cuestión No está tan mal Pero bueno Que se yo Casi 10.000 de oro Al menos una compensación No viene mal Más reservas Más reservas 100.000 créditos Ok Ahí va Otro equipamiento De estos Estos si los banco Estos si los banco Porque son como Lo más atípico Y está bueno Que venga de esto Es el segundo equipamiento Que me viene O la segunda parte Del equipamiento Así que No me quejo Bien Un día de cuenta de premio 50.000 créditos Ok 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 ¿Qué más? Esto es un camo Mirá la calcomanía esta ¿Alguien pone calcomanía De este estilo? Esto los banco Si se pueden vender Como no se pueden vender No las banco No entiendo Por qué no se pueden vender Me parece algo Bastante raro Es como que No Quedate con las calcomanías Quedatelas Por eso las pagaste Justamente Por eso las pagué O sea Me tenés que dar a elegir Bueno Más reservas Un día de cuenta premium Libros Reservas Y camos Sigue siendo todo lo mismo Y aparte No entiendo Por qué no se puede abrir De a 5 o de a 10 cajas Eso también medio que Bueno Reservas Libros Reservas Libros Cierro los ojos Reservas Libros Igual reservas Bueno Otro equipamiento más Banco Banco de ese equipamiento Porque son los Como los más atípicos Como dije Bien Esto es bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Empezaron a cambiar El rumbo Bueno Igual Posta Si me gustan Las partes Esas Los equipamientos Me gustan Es lo más raro Y lo más atípico Más libros Más reservas Más reservas Más libros Más libros Cierro los ojos Más reservas Ahí justo Que no me tocó Bien Un día Cuenta premium Libros Componentes Cuenta premium Libros Reservas Reservas Libros Componentes Reservas Libros Reservas Componentes Bien Banco Banco ¿Qué más? Banco 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 Los créditos Y nada más Bien 50.000 créditos Bien Reservas ¿Qué más? ¿Qué más? Un día de cuenta premium Esto que Yo lo vendería Particularmente Aunque sea que me valga 5.000 créditos Lo vendo Bien Perfecto ¿Qué más? Un camo Que lo banco Es el único camo Que hay Un día de cuenta premium ¿Qué más? Cuenta premium Malísimas la caja Libros Reserva Y componentes Ok 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 Reserva Y libros Esto que lo vendo Can Yo lo vendo Chao Dejámelo vender Un día de Bueno Reservas Encina te dan Por 6 Es tipo Pone 6 calcomanía Es tipo No No voy a poner una Y quería que ponga 6 Bueno Libros Reservas ¿Qué más? Reservas No Libros Y cuenta premium Libros Y cuenta premium Bien 100.000 créditos Bueno Bueno Esto Chao Vendemelo Ahí Reservas Perfecto Reservas Por 3 Y libros Ok Sigue toda la misma O sea Como que mi Mi voz No cambia Sigue todo lo mismo Una caja Y un tanque Otra vez El mismo Jodeme No Jodeme Otra vez El mismo Bueno Creo que igual Es el que más vale Así que dentro Todo no me quejo Bueno Me quedan 7 cajas Y ya vamos Por las 200 cajas Paréntesis Y esto Si me gustaría que me lo respondan Aquellos que lo estén viendo ahora Hasta acá Digamos el video Paréntesis ¿Alguien sería capaz De comprar 200 cajas? O sea Hasta ahora estoy hablando Como para gente Que pueda llegar a comprar 100 cajas 150 Ya 200 200 cajas ¿Alguien puede comprar eso? Cierro paréntesis Nada más 3 cajas Y ya estaríamos comprando 200 O sea Bastante saladito Comprar 200 cajas Pero bueno Si alguien las puede comprar Es Esto Todo lo que le puede tocar Opinión Como siempre Jugador básico Tenés de todo Ya tenés 5 tanques Bulldog 2 veces el 56 TP En compensación de oro Y los 2 tanques nuevos Así que son 5 tanques Perfecto Tenés Reserva para sentar El culete Como se dice A jugar Ya podés sacar Los tanques que quieras Ya podés sacar Las ramas que quieras Tenés créditos Como para más o menos Estar estable Tenés cuenta premium Si no me equivoco Suficiente Como para un mes De juego Lo cual si tenés tiempo Para jugar Sumado a las reservas Podés estabilizarte Sin ningún problema Ir para adelante Tenés libros Podés empezar con una buena tripulación Tenés tripulantes Tenés componentes Chau Estás bastante estabilizado Para jugar Pero son 200 cajas Jugador intermedio Nunca viene mal Un poquito más de lo mismo Pensá que ya tenías Tanques premium Pensá que ya tenés Cuenta premium Nunca viene mal Sumar Libros Para tener una reserva Un poquito más power Sumar algunos equipamientos Para tener un poquitito más De algunos tanques Ahí que ya los empezás A pulir Para que sean un poquito más De tryhard Tenés reservas Para seguir estabilizándote Y podés seguir Completando las ramas Que en algún comandante De tu clan Que sea bastante rompehuevos Te pide para que saques Y lo podés sacar Y aparte Tenés reservas Vas a cagarse De créditos Para que puedas seguir jugando Y mantenerte estable De acá a futuro Yo, escuche No me cambió absolutamente nada Tengo un poquito más de oro De lo que ya tenía Tengo cuenta premium Que ya literalmente Yo puedo morir Voy a tener Una semana de cuenta premium Después de que me muera ¿Qué más? Tengo equipamientos Que lo único que destaco Son los experimentales ¿Qué más? Nada más Tengo más de lo mismo O sea, literalmente Ahora yo corto el video Y no sé Me voy a comer Es lo mismo No me cambia nada Bien Últimas 100 cajas ¿Sí? Vamos a ver qué tal Hasta ahora nos tocaron 5 tanques De los cuales 2 fueron repetidos Pero bueno Los tanques nuevos Son los Los que me faltaban Y ganamos Casi 19 mil de oro Las dos compensaciones Nada más Me cago el bulldog alemán Choto ese 100 mil créditos Buah 50 Perfecto 50 Y las reservas Y las reservas Y los libros Y los componentes Y las días de cuenta premium Y los componentes Y los días de cuenta premium Y las reservas Y los componentes Bueno Los días de cuenta premium Libros Reservas Componentes Ok Bien 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 Esto banco Esto banco Esto es lo único que me alegra A mí hoy en día Como caja en sí Y esto también Porque esto es una partida De tier 10 Que yo puedo llegar a perder Así que Bueno Eso me salva No es que es lo mismo Me salva Reservas Perfecto Día de cuenta premium Calcomanías Que no me interesa Opa ¿Cuánto vale esto? Este Ah este es el que menos vale Me cago en todo Boludo Porque yo supuestamente Lo tenía Me lo dieron de vuelta No sé Creo que Lo vendí en su tiempo Y nunca lo recuperé Y bueno Ahora pensé que era el chino Entonces dije listo Tengo todos Y no era este Me cago en todo Bueno 6 tanquecitos 6 tanquecitos hasta acá Bien Me quedo este Ok ¿Qué más? 50.000 Reservas Reservas Me quedan 78 cajas 100.000 créditos Banco De todas las cajas que abrí Me habrán dado Así de a 100.000 créditos Fácil 3 o 4 veces O sea Son 4 partidas De tier 10 para mí No está mal Bien Reservas Reservas Pensé que me había tocado algo bueno Porque se trabó Si se traba un poquito Es porque toca algo bueno Supuestamente Reservas Calcomanías Que insisto Con las 70 calcomanías Que me dieron Si las vendés A 5.000 cada una Es un montón de créditos No sé por qué Wargaming no implementa eso todavía En un momento Lo va a tener que implementar Porque creo que la gente Más allá de ir a lugares exteriores Y poner un camo Un tanque Creo que otras cosas No le pone Salvo una carita Sonriendo al FB Pero si no Se trabó No 50.000 Reservas Ok 66 cajas 50 Día de cuenta premium Yo estaría con una ansiedad Si hubiera comprado estas cajas Porque siento que la ansiedad Estaría todo el tiempo Incluso hasta cuando me tocara un tanque Que no espero Porque las pagaste Reservas 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 Bueno A menos que en 5 cajas Me toque un tanque Ya después me quedaría Un solo tanque asegurado En 4 cajas Digamos 100.000 Banco Partida de tier 10 Últimas 2 cajas Mirá Que horro que tengo El AMBT Mirá El AMBT Vale casi lo mismo Que el 56TP El AMBT lo banco igual Falla Tiros a cagarse O sea Tenés no sé Una piedra acá Le querés pegar ahí A la pantalla del monitor Y al tiro hace así Se va para allá No sé por qué Pero encima tiene 3 No importa El AMBT lo banco Porque para estadísticas Es muy bueno Hablando en serio Para créditos está bien Pero tenés mucha paciencia Hoy en día Mi cualidad no es la paciencia Prefiero ir con la PCR de oro Y sacar experiencia Sacar lo que es Estadísticas Pero lo banco Así que dentro de todo Lo banco Bien Por ende tendría Un tanque más O sea Me tocaron hasta ahora 7 tanques O sea Me toco el Bulldog Me toco 2 veces 56TP Que serían 3 tanques Los 2 nuevos Y este O sea Son 6 tanques Hasta ahora Y me queda uno más seguro Serían 7 cajas 7 tanques En supuestamente 300 cajas ¿Si? Gente Les agradecería muchísimo Con un like Antes de seguir abriendo A ver cuál es el último tanque Que nos va a tocar No se olviden dejarme un like No les cuesta nada Y me ayudan muchísimo A seguir creciendo Todo lo que es así El contenido Porque calculo que El contenido mío Se identifica en un montón Porque yo trato de hacerlo Lo más criollo posible No ponerme tanto En un papel de CC Sino también de jugador Que es ustedes Pues yo también fui jugador No hay que de la nada Nací y fui CC Así que Trato de hacerle Todo esto Para que sea La mejor manera posible Que sea medio atípico Así que con un like No les cuesta nada Y traten de comentar Lo que sea Comenten lo que sea Porque es algo que me ayuda También muchísimo Wargaming lo ve eso También desde mi parte Así que De ahí va tomando Recopilaciones de información También Después bueno Después va y nerf Al Chiptan Pero eso es otra cosa Pero lo que veis que No les cuesta nada Comentar y dejar un like ¿Si? Vamos a ver cuál es El último tanque Serían 7 tanques Entonces en 300 cajas Eso saquen ustedes Su propia conclusión Yo la voy a hacer ahora Cuando termine de abrir Todas Bien Reservas Reservas y Camo Banco se camo Reservas Componentes Libros Cuenta premium Reserva Componente Libros Son 5 cosas que te dan Nomás Sacándolo a los tanques Cuenta premium Créditos Reservas Libros Son 4 cosas Como las power Los tripulantes Para mi Ni siquiera Figuraron Y los tanques Bueno 5 cosas Bueno Calcomanías Que yo Las vendo Pero no se puede Tendrá que haber un mod Me voy a poner en campaña Y voy a hacer un mod Que vos puedas entrar Y vender estas cosas Tiene que haber Ya Igual postales No se porque no se pueden mandar Bueno 50.000 créditos Componentes Y reservas Que más Que más Que más Banco 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 Esto Porque esto Lo necesito Para algunos tanques Hay medios Tryhard Que necesito Banco Reservas Perfecto Reservas Reservas 50.000 Ok Reservas Reservas Atentos 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 Que tiene que tocar algo Tiene que tocar algo Si me toca algo Antes de la Igual sería el último Literalmente sería el último Banco el equipamiento Este Banco Banco Esa parte del equipamiento Lo banco Lo banco Uy que bueno Esto me va a reservir Me va a reservir Mal Porque hay algunos tanques Que los necesito No hace falta Esa tier 10 Hay algunos tanques Se los estoy poniendo De tier 8 y 9 Con equipamientos así Tipo los 3 Experimentales Y son una bestia Porque la van a romper Boludo Me estoy afianzando Los equipamientos Experimentales Aunque Nadie me preguntó Se los digo Me estoy afianzando Los equipamientos Experimentales Porque tienen una función Particular Tienen que estar Nivel 3 Todos Básicamente Pero se nota mucho La diferencia En cualquier tier 8, 9 y 10 Se nota un montón La diferencia Obviamente No son morados Ni son fucsias Pero se nota la diferencia Créanme Bueno Que más 50.000 Bueno Más reservas Opa Ya está Este es el último El Shizor Bueno No estaría mal La sección de tanques Que me tocó No estaría mal Shizor 10-10 FB 8.850 De oro Vale No está mal A ver Recopilando Tenemos El Bulldog Alemán Dos veces El 56TP Hubiera preferido Que me toque otro Pero bueno En el caso de Ahora después Voy a hacer la conclusión Dos veces El 56TP Los dos nuevos El Shizor Y el MBT Me estaría faltando uno Bueno no importa Ahora vamos a hacer la conclusión final No está mal el Shizor No está mal No me quejo Otra vez el mismo Camo Más reservas de créditos Ya directamente No me van a tocar otro tanque Porque ya no tengo No tengo la sección garantizada Puede que me toque igual De una suerte Pero no creo Bueno Calcomanías Que no me interesan Más calcomanías Que no me interesa Por si no quedó claro No quedó claro Bueno Lo digo de vuelta No me interesan las calcomanías Más libros y reservas Reservas, libros y camos Eso lo banco Opa Es una suerte boludo ¿Cuál es? El Torbank Bueno Todo esto voy a sacar la conclusión Ahora cuando termine Pero el Torbank No está Mirá lo que vale el Torbank Y para mí el Torbank No lo vale ni en pedo Por esa cantidad Pero bueno No importa eso Harina de otro costal Bien 50.000 créditos Ok 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 Bien Ok Perfecto Día de cuenta premium Últimas 10 cajas Vamos Últimas 10 cajiñas Día de cuenta premium Basta de cuenta premium Boludo Basta Me dieron Buah Lancen Uff Yo no sé si esto Llamarlo suerte Llamarlo tipo La última sección De la caja Que es cuando Más Más nervioso O nerviosa Te pones No sé Pones el nombre Que quiera Pero es Norta Sí Bueno Cuestión 6.700 de oro El Lancen Perfecto No me quejo Ya está 7 cajas Si me llega a tocar Si me llega a tocar Uno más Corto el video ahí No analizo nada Si me llega a tocar Un tanque más Chao No mentira No Dos veces el Lancen Amigo Que onda Boludo Como puede ser esto Yo no puedo creer Boludo O sea Esta es la típica frase Que vos decís Lo querés intentar O sea Lo querés intentar Así No te sale No te sale Boludo O sea Que tengo que opinar De esto Que es suerte Que está hecho a propósito Que en todas las otras 290 cajas Se cagaron en vos Y ahora no No entiendo Boludo Que onda esto 6 cajas 5 Te juro que no lo entiendo Boludo Porque Yo no sé si es suerte Mira esto Boludo Amigo Que onda Boludo Ahora si Las cajas Las últimas 5 La gloria Boludo Un camo Otra vez Mismo Que más 50.000 50.000 Y ya está No tengo más Boludo Un montón Bueno A ver Para Hay que recopilar Y ya con esto Cierro el video A ver Me tocó El Bulldog Alemán Me tocó Dos veces El 56 Me tocaron El Nemesis Y el AA Me tocó Dos veces El Lanzense Me tocó El El AMBT Y el Torban Y el Shizor No me estoy Hiblando de nada Igual tengo las Capturas ahí 10 tanques Me tocaron En 300 cajas Está bien Insisto Como hice la pregunta Antes 300 cajas Es un montón Ya de por si 200 es un montón Solés comprarte 200 cajas Yo nunca me he comprado 200 cajas De una Yo me he comprado Siempre 50 50 25 Y así Hasta que me tocara Lo que yo buscaba Pero bueno Para que sepan Más o menos No sé si es suerte Si las últimas 10 cajas No sé si fueron suerte O que carajo Está hecho a propósito 10 tanques 10 tanques En 300 cajas Lo que yo buscaba Era lo nuevo Ya vieron que Lo demás Ya lo tengo Así que Conclusión de lo que son En parte Por jugadores Insisto No sé si te podés Comprar 300 cajas No sé si te podés Comprar incluso 200 cajas Ni tampoco sé Si te podés Comprar 100 cajas Cuestión Jugador Que recién Empieza a jugar Ya te había dicho 0 a 7000 8000 partidas Ponele un poquito más 10.000 Hasta 10.000 partidas Se consigue un jugador nuevo Estás equipado Perfectamente Pero perfectamente En serio Tenés reservas Día de cuenta Premium Tanques Tenés reservas Para tripulación Tenés tripulación Tenés reservas Para créditos Reservas para experiencia Tenés de todo Puedes hacer lo que vos quieras Y podés jugar Sentarte a jugar Estabilizarte Todo perfecto Es para Lo mejor De las cajas Es para ese jugador Básico Jugador intermedio Mirá Si no tenías los tanques Te vienen como anillo al dedo Porque el juego se trata de tanques Y vienen tanques Perfectamente acomodados Para que vos puedas tenerlos Eso no quita Que sean Los mejores tanques Pero tenés tanques nuevos Tenés reservas Para que puedas Seguir jugando Para que no te quedes atrás No te sientes No te achanches Y puedas seguir jugando Y jugando y jugando Que es lo que Bargueming quiere Tenés día de cuenta Premium Un reserva Puedes seguir jugando Y seguir por lo que vos Estabas haciendo Si te empezó a interesar Un poquito El tema Las estadísticas Tenés tanques Para estadísticas Si te empezó a interesar Un poquito El tema Las clan wars Tenés recursos Para sacar tanques De clan wars Tenés tiempo Porque tenés reservas Y tenés cuenta premium Y tenés un poquito Más de todo Ahora En el caso de Kuche Reconozco que No me cambió Absolutamente nada Salvo los equipamientos Experimentales Que era lo que decía Y el tema del oro Que nunca viene mal Igual llega un momento Que no saben que gastar Pero nunca viene mal El oro Es lo único que banco De las 300 cajas Me quedo Solo con los equipamientos Experimentales Las partes Y el equivalente Que me dieron en oro Yo empecé con 160 De oro 160.000 de oro Y me dieron Casi 70.000 O sea Es bastante Es bastante Pero bueno Más allá de eso Es mi opinión En base a las cajas Ahí tienen una noción De las 300 cajas Todo lo que puede llegar a tocar Y fíjense Si eso suerte Si eso ya puede llegar a tocar O lo que sea Pero ahí tienen Más o menos El resumen De lo que es mis cajas Más o menos Cada uno saque su propia conclusión Yo abrí eso Para que se den una idea Pero bueno Es un tema Bastante raro Porque me tocó Las últimas 10 cajas Como las mejores cosas Pero bueno Hasta acá el video de hoy No olviden de dejarme un like No olviden de comentar Que más allá de eso Todo tiene que ser un show Para que ustedes Se entretengan Se diviertan De paso agradezco nuevamente A Wargaming por las cajitas Ustedes fíjense Comenten acá abajo Que es lo que les gusta De las cajas Si es que les gusta Si pueden llegar a comprar Que les parecieron Mis aperturas de las cajas Si les gustó Si no les gustó Si es suerte Si no es suerte No olviden de comentar Todo eso Porque es muy importante Y de paso Wargaming recopila Toda esta información De última Si no la recopila Me encargo yo De mandársela Así que nada Nos estaremos viendo En la próxima Cuídense Chau chau